Hola y bienvenido al curso. Gracias por haberte apuntado y espero que aprendas mucho. En este curso te enseñaré a crear el diseño de la interfaz de una app del tiempo y cómo animarla en After Effects. Abre primero Illustrator y crea un documento nuevo yendo a Archivo, Nuevo. Te aparecerá esta ventana. Yo estoy usando la versión más reciente de Illustrator CC. Si tú tienes una versión previa, puede que la interfaz cambie, pero no habrá problema. En esta versión puedo seleccionar directamente el tamaño iPhone 6 Plus. Si tú tienes una versión previa, usa estos valores de anchura y altura. De hecho, si hago clic aquí, me saldrá una ventana similar a la que tú verás. Elige estos valores de anchura y altura y una resolución de 72. Después, pulsa Crear. Yo ya tenía el mío creado. Obtendrás algo como esto. Para este proyecto diseñaremos una app del tiempo. Como con cualquier otro proyecto, habrá que determinar los conceptos principales. Yo estoy usando la herramienta Rectángulo para crear un rectángulo que delimite en qué zona quiero cada parte del diseño. Por ejemplo, en la mitad superior, me gustaría tener el cielo o una ilustración de la ciudad que quiero en mi app. Ahora mantengo OLI mayúsculas y arrastro para crear una copia. La colocaré aquí. Luego, creo otra copia más y la coloco debajo. He determinado estas tres zonas y las puedo mover como quiera. La idea es tener una zona en la cual tener una ilustración. Luego, otra zona, que actuará de parte divisoria. Y por último, la zona inferior, en la que se verá la información del tiempo. He eliminado el trazo y voy a ir a Ventana, Degradado. Voy a añadir un degradado a la zona superior, ya que quiero algo parecido a una puesta de sol. Solamente voy a cambiar el ángulo a 90 grados y los colores, aunque estos ya me gustan. Sin embargo, podría elegir cualquier color para cualquiera de los dos extremos. Luego, solo tendría que mover los reguladores hasta obtener el degradado que busco. Como ves, estoy moviendo este regulador de arriba. De esta manera, puedo dar prioridad al naranja o al amarillo. En cuanto a la zona central, quiero tener un color sólido. Algo como esto. La zona inferior se quedará en blanco, pues ahí irá la información del tiempo. En la siguiente lección, empezaremos a trabajar en el diseño. ¡Nos vemos!